Una llaga podrida era mi vida Y tirado entre la basura tú me encontraste Y ahí extendiste tu mano y me levantaste Para curar mis heridas que con amor me sanaste Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejaras Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Canaán ¿Dónde será mi morada? Perdona Señor Jesucristo Fui desobediente Y quisiera expresarte con llanto Lo que mi alma siente Quisiera decirle que sanas a toda la gente Que has transformado mi vida Y ahora soy diferente Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejaras Si a mi Cristo dejaras Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Canaán Para llegar a Canaán ¿Dónde será mi morada? Para llegar a Canaán ¿Dónde será mi morada? Gracias por ver el video.